Bienvenidos chicos a otro vídeo de equilibrio químico. Este problema que vamos a ver ahora es un problema representativo de un tipo de equilibrios que se llaman desolubilización. Vamos a tener un reactivo sólido, una sal sólida, que se va a disolver, se va a disociar solamente parcialmente, ¿de acuerdo? A la cantidad de sal que se disuelve o que se disocia por unidad de volumen se le llama solubilidad. Y a la constante de este tipo de equilibrios concretos se le llama constante del producto de solubilidad. Vamos a ver si soy capaz de explicaroslo con la suficiente claridad para que lo entendáis y veáis lo fácil que son. Bien, vamos a realizar este problema de equilibrio químico concretamente de solubilidad. Es un problema muy típico en el que se nos da una sal insoluble, notan su producto de solubilidad, que no es ni más ni menos que la constante de su equilibrio de solubilización, que es este, en el que un mol de la sal insoluble se disuelve para dar sus iones constituyentes, es decir, un mol de magnesio y dos moles de anión hidróxido. Bien, escribimos la tabla de siempre de los equilibrios, concentraciones iniciales, reaccionadas y de equilibrio. Al ser un sólido irreactivo, ya sabes que los sólidos ni consideramos concentraciones ni presiones. Escribimos unas rayitas. Inicialmente, de los productos no tenemos nada, pero el cero, no sabemos cuánto ha reaccionado de cada uno cuando se llega al equilibrio, y a la cantidad máxima que se puede disolver de un sólido se le llama solubilidad. Se representa como una S mayúscula. Por tanto, vamos a decir que se ha disuelto S moles por litro de la sal, con lo que habrán aparecido S moles por litro de magnesio y el doble 2S de hidróxido. Y estas son las concentraciones en el equilibrio. A continuación, hacemos uso de la constante de equilibrio, que en este caso concreto de solubilización se llama constante del producto de solubilidad, que es igual a la concentración de magnesio por la de OH al cuadrado. Simplemente sustituyendo las cantidades que hemos obtenido en la tabla, tenemos esta ecuación, que es una ecuación de tercer grado, 4S³, que es igual a 3 por 10 a la menos 11. Esta ecuación de tercer grado es directa, se resuelve directa. Tenemos que la solubilidad es la raíz cúbica del producto de solubilidad partido por 4. Y obtenemos un valor de 1,96 por 10 a la menos 4 molar. En el apartado B de este problema se nos pide el pH de la disolución. Para ello, si recordamos la tabla que acabamos de realizar, observamos que la concentración de OH es 2S. De acuerdo, de modo que tenemos que la concentración de OH es el doble de la solubilidad de 1,96 por 10 a la menos 4, que es igual a 3,92 por 10 a la menos 4. Si ahora calculamos el pOH, que es menos el logaritmo de la concentración de OH, simplemente con la calculadora, obtenemos un valor de 3,41. Ahora bien, recuerda la relación que hay entre el pH y el pOH para una disolución. Su suma es 14. Por tanto, el pH va a ser 14 menos 3,41 es igual a 10,59. Su suma es.